¡Hola a todos! Bienvenidos a Aigrón, soy Rubén hoy vamos a hacer el análisis cortito de la Polaroid Snap, una de las últimas cámaras compactas e instantáneas que ha sacado la firma lo cierto es que es muy parecida a la impresora Polaroid Zip que ya hemos analizado hace unos meses os dejo el enlace en el vídeo en la descripción por si le queréis echar un vistazo en general es prácticamente el mismo dispositivo pero bueno, tiene unas pequeñas diferencias que me gustaría comentar y que me gustaría que vierais, seguimos hablando de la tinta zinc, cero in paper ¿qué supone eso? que no es un papel de velado, que es un papel térmico en ese sentido cuando hacemos una fotografía va a través de una resistencia térmica por la impresora y eso es lo que nos sacan los diferentes colores, no es una foto de velado, no es una foto directa es una foto que la cámara procesa, ¿qué nos aporta todo ese procesado frente a las cámaras de antes que se siguen vendiendo ahora en muchos modelos, tanto Polaroid como Fuji frente a esta que lleva un procesado, que es una cámara digital que después imprime la foto que tiene una serie de funciones añadidas como podéis ver en la parte superior tiene estos dos botones estos dos botones lo que nos permiten son modificar los modos de color color blanco y negro y sepia y añadir un pequeño marco a la foto entonces nosotros tenemos nuestra foto de 2x3 pulgadas, le podemos añadir un marco la podemos sacar en blanco y negro, la podemos sacar en color, la podemos sacar en sepia cosa que con las otras no, sale directamente, siempre con marco porque el papel de velado lleva un pequeño enganche, con lo cual, bueno, ahí tenemos estas pequeñas diferencias entre una cámara como la Snap y una cámara como por ejemplo la Polaroid 300 son el post procesado esta cámara también cuenta con un sensor de 10 megapíxeles que nos permite grabar las fotografías en una microSD que está alojada en uno de los laterales y bueno, hablando de rendimiento y de calidad, bastante pobre el cierto es que el que compre esta cámara como cámara compacta bueno, cámaras mucho más baratas son bastante mejores a nivel de foto y sobre todo pues hoy en día cualquier móvil prácticamente de gama media baja mejora el rendimiento de esta Polaroid Snap no es una cámara pensada para hacer fotografías pero sí que es cierto que ya que la llevas, si quieres hacer una foto lo puedes hacer hablando del rendimiento de las fotos directas creo que es un poco absurdo hablar de esto cuando ya analizamos la impresora es la misma impresión pero bueno, en general, si las fotos están muy bien hechas o estamos hablando de condiciones de día, incluso con esta cámara las fotos se verán bien si hablamos de situaciones complicadas olvidaros de hacer una foto ahí sí que por ejemplo la zip a lo mejor tiene la ventaja de que puedes retocar con la aplicación la foto antes de imprimirla y bueno, te puedes ganar algunas cosillas estas son las grandes diferencias entre la Snap y la Zip al final es, ¿por qué me voy a comprar una Snap o por qué me voy a comprar una Zip? lo cierto es que como funciones, tiene muchas más funciones desde la Zip tú sacas la foto con el móvil, con la tablet, con la cámara, la pasas al móvil desde el móvil con la aplicación modificas, cambias y pones todo lo que quieres en su... bueno, los parámetros que a ti te gusten y después la imprimes aquí tienes la instantaneidad la enciendes, le das a la foto y en 10 segundos tienes la foto pierdes todo ese proceso ganas otras cosas instantaneidad sobre todo, más instantaneidad aún si cabe pero bueno, en ese sentido quizás aquí cada uno tiene que decidir en la otra tienes que encenderla, conectar a la Bluetooth modificar, abrir la aplicación, retocar, imprimir aquí es todo mucho más directo enciendes y haces la foto cada uno tiene que escoger el tipo de producto que más le guste desde mi humilde punto de vista a mí me gusta más la Zip me permite hacer fotos con mi smartphone tu smartphone de gama media alta con lo cual en ese sentido siempre va a funcionar mejor que esta cámara de 10 megapíxeles cada uno tiene que escoger sus cosillas datos también a decir de esta Polaris Snap viene con enganche para trípode tiene un autodisparador de 10 segundos con lo cual nos podemos hacer una autofoto con el trípode algo que siempre está bien y que siempre hay que valorar y también hablando del packaging viene con 20 fotos creo recordar, con una carga de 20 fotos o de 10, no me acuerdo muy bien yo la he visto con 20 pero no sé si sigue manteniendo si era una promoción concreta y viene con una pequeña funda para la cámara la Zip, si no recuerdo mal tiene un precio parecido hay una diferencia, creo que 10-20 euros entre un modelo y el otro pero no trae nada con lo cual al final hablando de precios estamos hablando de lo mismo porque creo que esta es la cara pero trae papel y trae funda y la otra no trae nada el papel ya en el otro análisis me comentaron desde la marca que la carga más grande se puede conseguir aproximadamente por un precio de 60 céntimos por hoja yo no lo he encontrado yo menos de 1,90€ por hoja no lo he encontrado también es cierto que no es muy habitual encontrar la carga de 50 copias casi siempre he encontrado la de 20 hasta aquí el análisis de esta Polaris Snap espero que os haya gustado no olvidéis de darle a me gusta suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!